Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Respuestas que llegan durante la meditación A veces no hay que meditar una hora, dos horas Con cinco minutos que nos detengamos un ratito Sagitario, usted que lo puede ver todo claro Porque saben que naturalmente son clarividentes Medite un poquito, tómese un poquito de descanso Y realice una meditación pequeñita Y no sabe lo mucho que nos puede ayudar a lo largo del día A lo largo de la semana Que estén así, bien Porque el tarot, el poder de los ángeles ha hablado Un beso grande, hasta mañana